Tendríamos que haber... ¿Sigues vagando por los tejados? No deberías haber venido. No esta noche. ¿Estás bromeando? Cuando escuché lo de Barb... North Refrigeration. Dime lo que sepas. El pingüín usa camiones frigoríficos para traficar desde Bladehaven. Creo que guarda las armas en Ciudad Gótica, pero la pregunta es dónde. Cabo Pot es la clave para encontrar a Barbara. Debo dar con ese escondite de armas. Si interceptó uno de los camiones, podré llegar a ellos. Si al menos conocieras a alguien que conozca sus movimientos. ¿Qué? No estarás pensando que vine sin un plan, ¿verdad? Yo me encargo. Te necesitan en Bladehaven. Vamos, Bruno. Déjame ayudar. No puedes hacerlo solo. Es demasiado peligroso. No pienso perder a nadie más. Bladehaven te necesita. De acuerdo. Entiendo la indirecta. Pero si quieres vigilar ese camión, toma esto. Es un prototipo recién sacado de IDE. El viejo Fox se ha superado. Nos vemos, Bruno. Puedo desactivar las armas en Emi. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me gusta? Las municiones de sabotaje. Solo tengo tres disparos. Debo elegir bien los objetivos. ¿Qué es? ¿Cuál es el truco? Electrifique el cajón. Quien intente reabastecerse, recibirá una descarga. ¿Usa las armas gratis? ¿No te pareces al tipo que mató a mi hermano? ¿Y tú te pareces al tipo que dejé molacar a mi colega? ¿Me ves cara de rencoroso? Arma anulada. Si uso otra vez el interruptor e intentan disparar con ella, explotará. Noqueará a su dueño y derribará a los que estén cerca. Como si te lo fuera de sitio. ¿Qué diablos? Equipo saboteado. Hora de presentarme. Recuerdo cuando nos contrató el pingüino. Se presentó y nos ofreció un montón. El dinero cambió de trabajar para él. ¡Emociona, vamos! ¿Qué demonios te pasa a esta maldita arma? Por aquí hay algo así. ¿Qué demonios te pasa a esta maldita arma? Puedo marcar un vehículo y seguirlo por Ciudad Gótica. Solo tengo que motivarlo un poco si quiero conseguir que me lleve a su guarida. La sutileza siempre funciona. Si oyen el auto, los espantaré. Voy a tener que seguir. El rastreador de vehículos seguirá bloqueado, incluso entre edificios, mientras tenga el objetivo a la vista y dentro del alcance. ¿Qué haces? ¿Intentas matarnos? ¡Es Batman! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¿A dónde vamos? ¡Al depósito! ¡Eres idiota! ¡Lo llevaríamos directamente hasta el corner! ¿Y qué hago? Tú conduce. Tal vez consigamos perderlo. ¿Lo ves? Estoy conduciendo. ¡Bien, bien! ¡Es que no lo veo! ¿Lo perdimos? ¡Yo qué mierda sé! ¡Sigue mirando! ¡Tenemos que estar seguros! El pingüino nos aseguró que sería pan comido. ¡Nadie dijo nada sobre Batman! ¡Lo perdimos! ¡Tenemos que ir! ¡Eres historia, Batman! ¡Encuentre! ¡Lo conseguimos! ¡Esta vez sí! ¡Al demonio con Batman! ¡No es para tanto! ¡No pudo seguirnos al ritmo en ese pedazo de chatarra! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Sí, bien. Traigan su trasero aquí. El jefe quiere hablar. Dijo que no tardáramos. Me llevaron hasta las armas del pingüino. ¿Me llevará a la reunión? Supongo que quiere proteger el lugar. ¿De quién? Batman. A mí me preocupa más dos caras. No creo nada en lo de la alianza hecha. Aún así, prefiero trabajar para dos caras que para el espantapájaros. Ese tipo me aterra. Sí, oí que se hizo algo en la cara. Algo en la mujer. Está muerto. La puerta está bloqueada. Debo buscar otra forma de entrar. La azotea está muy protegida. Es el punto más débil. Esto no me... Torreta destruida. Esos idiotas lo trajeron hasta aquí. ¿Pero no lo había perdido? Eso es imposible. El murciélago lo ve todo. Llevo toda la noche esperando esto. ¿En serio? ¿Ah? A mí me gustaba cómo iban las cosas hasta ahora. ¡Pondré fin a lo que empezó el caballero! ¡Me oyes, monstruo! ¿Crees que acabarás con nosotros? ¡Para nada! ¡Sigue oculto! ¡Así no te pasará nada! ¡Es demasiado tonto para descubrirlo! ¿Están todos bien? ¡Despejado! ¡Cálmense! ¡Cálmense! ¡Todos! ¡Estaremos bien! ¡No te escondas! ¡Por aquí! ¡Se va a escapar! ¿Creen que puede esconderse ahí debajo? ¡Necesito ayuda! ¡Se está escapando! A ver qué le parece una carga termobárica. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Me preguntaba cuánto tardaría en empezar. ¡Tubo suerte! ¡Que intente hacérmelo a mí y fracasará! ¡No podemos hacer nada! ¡Muévanse! ¡Torreta destruida! ¡Ya no sé ni cuántas veces me han dejado inconsciente y colgado! ¡Se acabó! ¡No va a ganar ni aquí ni ahora! ¡Esta vez acabaré contigo, Batman! ¡No podemos levantarlo! ¡No podemos levantarlo! ¡No podemos levantar! ¡Ey, primo! ¡No te olvides de este! ¡Jajaja! Hay que avisarle al pingüino No tenemos tiempo Ven con cuidado, no vamos a arruinarlo ¿Qué está pasando? ¿Alguien lo ve? ¡Nada! Yo tampoco De acuerdo, sigan buscando, está por aquí ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¿Cuánto es eso? Demasiados No voy a terminar así, amigo Yo tampoco No podemos hacer nada Está inconsciente Estén atentos El murciélago no lo sabe Pero aún falta lo mejor Todo eso del sigilo no te servirá con... ¡Sal de ahí! ¡Alguien! ¡Sal de ahí! ¡Splirtante! ¡Splirtante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!